Vos sos la princesa Margarita, ¿no? Daisy, soy. Ada, querida. ¿Podemos dejar la clase de protocolo para otro día? No. Yo solamente quería participar como una chica más. No sos una chica más, amor. La princesita que convirtió mi vida en un cuento de hadas. ¿Soy Margarita, vos? Yo también. Un poquitito se me agrada el corazón si me miras. Solo un poquitito como un sueño de noche y de día. Me encanta. Necesito un abrazo, un gesto, una palabra. Es un poquitito. ¡Merlín! Solo un poquitito de amor. Mañana clase de protocolo y ceremonial. Sí, Ada. La verdad me aburro mucho las clases de ceremonial. Lo que una princesa debe y sobre todo lo que no debe hacer. Siento que no es para mí. ¿Tenés? No existe una palabra, es un poquitito. Solo un poquitito de amor. Margarita. Hoy, 5 o'clock. Tee. Otra vez. Clase de té. Of course. Cool. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? ¡Gracias! Salud. Tee.